Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes, inicia esa transmisión desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa ubicado en el complejo militar Fuerte Tiuna en la ciudad de Caracas. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, hace su acto de presencia para enviar su mensaje de salutación presidencial de fin de año al cuerpo castrense de nuestra nación, la República Bolivariana de Venezuela. Vemos al presidente Nicolás Maduro, es recibido este 28 de diciembre por el alto mando militar y recibe los honores correspondientes a su alta investidura, acompañado de hombres y mujeres de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales a la patria del libertador Simón Bolívar. Acompañan al jefe de Estado y de Gobierno el vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. También acompañan al jefe de Estado el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Voluntarios y valientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, columna vertebral de la Revolución Bolivariana y de la patria. Con vista el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Arr! 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 En este mismo contexto, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha fortalecido la institucionalidad y el apoyo a los poderes públicos a favor de la paz con los preceptos constitucionales de soberanía inexpugnable! Vemos allí entonces, como ha sido recibido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República, Juan Castrense, este año 2021, año bicentenario de la Batalla de Carabobo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su carácter antiimperialista con los valores de los padres de libertadores ¡Descansen! ¡Arr! 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 El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien es recibido con los honores correspondientes a su investidura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha reiterado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral de la revolución, del funcionamiento democrático y de la existencia de la República. Hoy tenemos unas nuevas fuerzas militares independientes y soberanas, así lo ha reiterado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha sostenido al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el comandante Hugo Chávez se rompió con las amarras de la dependencia con Estados Unidos al refundar el sistema académico disciplinario. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctrina basada en la experiencia histórica de los héroes de la patria. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela da inicio a esta agenda de trabajo para entonces dar este inicio a la salutación presidencial de fin de año 2021 a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchamos las palabras del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. También durante algunas de sus intervenciones ha destacado que el carácter independiente de la institución castrense permitió no solo ejercer un rol protagónico en la defensa de la integridad. Gracias. 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 Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Le damos la bienvenida calurosa, respetuosa y bolivarianamente a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a esta sede, específicamente al puesto general de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy cuando ya estamos a 28 de diciembre, ya terminando el año, todavía respirando los aires de Navidad, y también ya en la víspera del nuevo año, el año 2022, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa desplegada, cumpliendo su tarea constitucional, de preservar la integridad territorial, nuestra soberanía, resguardar y garantizar nuestra independencia nacional, las tareas pues que tenemos impuestas por la constitución, y cumpliendo también todas las instrucciones de nuestro comandante en jefe a lo largo y ancho del territorio nacional. Ciertamente hemos transcurrido este año 2021, un año de mucha connotación, de especialísimas, de especialísimo significado para todos nosotros. ¿Cuántas veces nuestro comandante Chávez nos invitó a colocar la mirada en este año como un punto de inflexión para la continuidad de la revolución bolivariana? Y es así como lo tomamos, y es así como lo hemos tomado. Se ha desatado, mi comandante en jefe, una furia bicentenaria en toda la Fuerza Armada, que ha repercutido en su apresto operacional, en su carácter nacionalista, en su carácter antiimperialista. Este año bicentenario que recoge pues el sentimiento de aquella épica, aquella forja de hace 200 años en Carabobo, nos ha servido para superar una coyuntura, colocarnos al frente de las adversidades del bloqueo criminal. Y hemos respondido con gallardía, hemos respondido con firmeza. A las agresiones imperiales, al bloqueo criminal, a las sanciones criminales inhumanas, le hemos respondido desde el corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con trabajo, con iniciativa, con innovación, con producción, con solución a nuestros problemas. Y se ha convertido en una expectativa grandísima de aquí al futuro. Porque hemos descubierto cosas que en el pasado estaban completamente ocultas para nosotros, nuestras propias capacidades, nuestras propias inventivas. Ahora ha asistido, como usted nos ha ordenado, con un consejo científico y tecnológico de la Fuerza Armada, que está procesando, ya va a cumplir un año, mi comandante en jefe, un año. Ese consejo, estamos dando los primeros pasos, pero sin embargo ya tenemos cerca de 200 proyectos. Algunos de ellos ya esperando certificación de los entes especializados en las materias distintas, pues, de todos los proyectos que se han presentado. Y bueno, hemos recuperado cuántos sistemas de armas, cuántas iniciativas y soluciones técnicas, logísticas, a nuestro equipamiento. Y además de eso, mi comandante en jefe, nos hemos puesto al frente, de acuerdo a sus instrucciones, para detener toda la avalancha. Esa queja auspiciada por la oligarquía colombiana, que no cesa en su agresión, en su fijación, en su odio contra Venezuela. Los Tancol, hemos estado allí al frente. Hemos perdido vidas, sí, hemos tenido heridos, sí, pero el carácter bolivariano, la fortaleza espiritual del soldado venezolano se impone ante cualquier dificultad. Y ahí hemos estado presentes. Hemos estado deteniendo con mucha eficiencia todo el fenómeno del narcotráfico, ese mismo proveniente del vecino país, auspiciado, repito, por esa oligarquía. Hemos marcado nuevos récords. En este año llevamos más del 25% por encima del año anterior de incautación de droga, y ahí se coloca la Fuerza Armada de Primero, en materia de incautación, con el 97% de toda la droga incautada en el territorio nacional. Y además de eso, más de 50, para ser específico, 54 aeronaves asociadas a este delito, inutilizadas por el Comando de Defensa Aeroespacial del Comando Estratégico Operacional. Yo digo esto porque yo no veo en ninguna otra parte del mundo un combate tan determinado, férreo, contra el fenómeno del narcotráfico. No lo veo en ninguna parte. Y no es que lo estoy haciendo, lo estoy diciendo con arrogancia, ni con jactancia. Lo estoy diciendo muy humildemente porque es un propósito nuestro, desde el mero principio. Es algo que está en las venas nuestras, combatir todo eso que le hace daño a la humanidad. Por otra parte, mi comandante en jefe, siguiendo sus instrucciones, hemos estado acompañando al pueblo en esta agresión permanente contra la patria. Siguiendo sus instrucciones, le dimos asistencia al pueblo de Venezuela en estas copiosas lluvias del último trimestre, específicamente allá en Mérida. La Fuerza Armada se desplegó en todo el territorio nacional de la mano con el pueblo, repito, de acuerdo a las instrucciones que usted, de manera muy específica, nos giró para asistir al pueblo de Venezuela. Y así lo hicimos. Así lo ha sido. Así como también en todo el tema relacionado con la pandemia a nivel nacional, como parte de la Comisión Presidencial para enfrentar y para prevenir el COVID-19, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado también al frente en las múltiples tareas, distribuyendo vacunas, estableciendo puntos de vacunación en todo el territorio nacional, en los cuarteles, en los ambulatorios, en los hospitales militares. Y eso va sumando también al propósito nacional de salirle adelante a la pandemia, como usted bien lo refería ayer. Las medidas tempranas nuestras que, como gobierno, lideradas por usted como presidente, nos han permitido tener un escenario favorable, pues, siempre una muerte cuenta, siempre un enfermo cuenta, siempre un contagiado cuenta, pero no podemos negar que le hemos salido al paso, pues, con iniciativa, con prontitud, adoptando medidas tempranas siempre. Y, bueno, mi comandante en jefe, también pudimos ver la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las pasadas elecciones regionales y municipales, a través de la Operación República, conducida por el Comando Estratégico Operacional. Volvimos a certificar con nuestros propios ojos la autenticidad, la transparencia del proceso electoral venezolano, del sistema electoral venezolano. Y, bueno, con nuestros propios ojos, si alguien es testigo de cuál es el presente y cuál fue el pasado de un sistema electoral, es precisamente la Fuerza Armada que ha estado junto al pueblo allí de cerca, en las máquinas, viendo los procesos electorales. Y hoy, con mucho orgullo de venezolano, puedo decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también apegada a los procesos democráticos, bueno, ha certificado con sus ojos valga la expresión, ha certificado con sus ojos la calidad, la autenticidad, la transparencia de nuestros sistemas electorales. Vimos también la vocación democrática del pueblo con nuestros propios ojos. Un pueblo que quiere paz, un pueblo que quiere desarrollo, que quiere tranquilidad, que quiere prosperidad económica, que quiere salir adelante al bloqueo. Eso es lo que yo veo en el pueblo y lo que vimos todos en el pueblo, en los ojos del pueblo de Venezuela. Pero también, mi comandante en jefe, bueno, hubo parte de dolor en nuestros corazones, no solamente por la partida física de los compañeros combatientes, que dejando sus vidas en el terreno, defendiendo la patria, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. También debo señalar dos casos emblemáticos, que fueron dos insignes generales en jefe, que partieron de este plano. Me refiero al general en jefe, Jorge Luis García Carnero, un general del pueblo, un general valiente. Y también me refiero al general en jefe, Jacinto Pérez Arcai, con sus ideas, con su sentimiento bolivariano, un hombre profundamente bolivariano. Definitivamente esos dos generales en jefe, dos soldados de la patria, dejaron una impronta en estas generaciones y en las futuras generaciones. Así que nosotros vamos para adelante. Mi comandante en jefe, usted se ha referido recientemente a una nueva época, posrentista, decía yo recientemente, que no solamente se circunscribe a lo interno, sino también se proyecta a lo exterior, a lo internacional. Nosotros debemos superar este proceso como un cambio de época, como usted mismo lo ha dicho, a lo interno. Y repito, vemos como el proceso unipolar, la unipolaridad se desmorona. Esa anacrónica unipolaridad del mundo que existía. Ya vemos nosotros en el mundo, en la conformación de un nuevo orden mundial, lo que tantas veces nuestro comandante Hugo Chávez habló. Mundo multipolar, multicéntrico. Eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos y eso es parte de la nueva época que tenemos nosotros que interpretar a nuestra medida, porque definitivamente Venezuela no es parte de la simple peonada en el tablero geopolítico internacional, sino que tiene su propiedad por su dignidad, por su valentía y por sus ganas de salir adelante con su patriotismo. Así que bienvenido mi comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa leal a la patria, continúa leal a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y continúa leal a usted como líder y presidente y como comandante en jefe irrevocablemente e inquebrantablemente en cualquier circunstancia. Eso lo debe saber el mundo entero y lo debe saber también todo el pueblo de Venezuela. Y lo debe saber también todos quienes se colocan en las líneas enemigas y que lo adversan a usted como presidente electo por un pueblo determinado como el que tenemos hoy en día. Así que mi comandante en jefe, bienvenido. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a escuchar con mucha atención. Aquí están presentes, como usted ve, todos los jefes militares, comandantes estratégicos operacionales, comandantes de componente, viceministro, inspector general, contralor general. Y están presentes también los señores comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral. Y en la pantalla tenemos a los comandantes de zonas operativas de defensa integral acompañados por todos los comandantes de unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido, mi comandante en jefe. ¡Leales siempre! ¡La ayuda de nunca! Lealtad al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así ha sido expresado por el cuerpo castrense y el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este mensaje de salutación 2021. Mi comandante en jefe, sea usted bienvenido a este puesto de comando en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo como su tercer comandante, el oficial de operaciones de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le doy las bienvenidas en nombre de todo el personal que lo está viendo en este momento, todo el sistema defensivo territorial formado por sus 28 SODI, distribuye a lo largo de nuestro espacio geográfico, nuestro espacio marítimo, espacio aéreo, con sus comandantes de red y que nos acompañan en este momento. Y gracias a sus orientaciones, hemos hecho estudios profundos, lo que es este último semestre, si se puede seguir duplicando o aumentando nuestros niveles de apresto operacional, buscando la contaminación del patriotismo que todos llevamos por dentro. Hemos incluso mandado a leer a Augusto Mijares, un libro que recomendó nuestro comandante supremo, donde hablaba de que el venezolano tiene que exacerbar su patriotismo y hacernos sentir ante el mundo que nosotros sí podemos, no somos ciudadanos de tercera, llevamos el patriotismo en el tuétano, en las vísceras, en la sangre. Y hemos comprobado con esta, ya lo mencionó mi general, el jefe Padrino López, con este aumento de los niveles de apresto operacional, la aviación sacando aviones de la nada, poniéndolos a volar con sus propias manos, con sus hombres, la armada bolivariana, ahorita está apunteándonos, reparando, son quienes están reparando más instrumentos y medios de combate ahorita, sigue el ejército, Guardia Nacional ya lo recuperó todo, en este semestre se puso al día, está al 100% la Guardia Nacional, recuperando todos nuestros sistemas de armas, todas las camionetas, la Guardia está al 100%, ya al ejército le queda un 90%, nos pegamos como un 10%, y todos estamos ayudando ahorita a la armada bolivariana con esta próxima celebración, y cada uno tiene su lancha, cada comandante de SODI, cada comandante de REI, tenemos una lancha en apoyo a la armada bolivariana. Nosotros hablamos, estas son operaciones de efecto complejo, donde debemos visualizar en perspectiva y casi adivinar, de acuerdo a lo que tenemos, efecto complejo, nada nos va a llegar, con esta ley antibloqueo que usted promulgó y que nos abrió los ojos, no necesitamos realmente otro país para nosotros hacer lo que estamos haciendo, incluso este comité científico-tecnológico ya tiene varias pruebas, han hecho pruebas de misiles que estaban descartados hace 25 años, que llegaron hace 25 años y están funcionando perfectamente. Estamos adaptando bombas terrestres para lanzarlas desde aviones también, con este comité... Ahí vamos, estamos adelantando, hemos tenido una falla, pero hemos tenido unos aciertos también, experimentando como personal científico-tecnológico-axiológico, lo que somos nosotros, todos provenientes de escuelas militares, con esta creación de la Universidad Militar Bolivariana, todos los tanques que hemos desenterrado ya pasaron a la orden de la SODI, y los tienen perfectamente los comandantes SODI, que ellos no tienen el armamento, ellos están valiendo las unidades que estaban bajo su comando, pero ya cada uno tiene una cantidad de armamentos recuperados, que ya los tienen ellos como su parte, su pie de lucha. La milicia bolivariana también aumentó el pie de fuerza que teníamos, en julio, de 100 mil hombres, lo tenemos en 500 mil hombres. Comenzamos ahorita en enero, vamos a empezar a pasarles revistas, ya todo el mundo estructuró la defensa territorial, todos los comandantes. Hemos trabajado también muy unidos y amalgamados con el Ministerio de Interior y Justicia y Paz. De verdad que es tremendo equipo de trabajo, los usamos para todo, y así como los usamos nosotros, ellos están usando el sistema defensivo también. Tenemos tomadas todas las infraestructuras estratégicas, las televisoras, las antenas, las radiobases, nos valemos de los equipos de protección civil, o sea, algo unidos todos, unidos para vencer, con equipos modernos y equipos viejos. El ejército y los otros componentes tienen sus armamentos modernos, pero con esto le dimos el doble a los armamentos que teníamos nosotros guardados, los sacamos y se están reparando. Y sí, pero no quiere decir que seamos una nación del cuarto mundo. Estos equipos que tenemos van a complementar la movilidad y la maniobra de nosotros, pero tenemos nuestros equipos bien conservados en esto. Este año que ha transcurrido, de verdad que de julio para acá, gracias a esta interoperativa de todos, que hemos hecho esas maniobras que usted justamente, en el momento justo y preciso, con su visión, se han efectuado en diferentes sitios de la región. Primero pasamos por Apure, fuimos para allá para... estuvimos en los Andes, estuvimos allá en las maniobras, en la red oriental, nos quedamos allí en Sucre, todavía tengo una gente que allá, todavía están dando resultados. Esos se están evacuando y van ahora, están rotando, porque tenemos equipos que están rotando. Pero en realidad, gracias a esta unión y concordia, que es lo más importante, estamos unidos, pero estamos de acuerdo, estamos unidos y estamos de acuerdo. Con unión y concordia, vamos a llegar en este año bicentenario de la batalla de Carabobo. Y este año fue el año del ejército bolivariano, preparándonos ahora para el año de la Armada, siguiendo sus lineamientos y obteniendo realmente resultados donde los incapaces se habían dado por vencidos. Y nosotros, bajo sus lineamientos estratégicos, mi comandante, no le vamos a fallar. Realmente, yo felicito efusivamente a todos los comandantes, todos los comandantes, en todos los niveles, comandantes de compañía, pelotones. Tenemos completo, alrededor de la República, la tabla base de los 36 hombres mínimos, que deben estar en los diferentes puestos. Tenemos hasta 7, 8, 10 hombres. Tenemos 36, que es un pelotón y más. De acuerdo a las características que los comandantes están yendo a los puestos a evaluar, y están atendiendo sus puestos y están rotativos, para que la gente se encuentre alerta todo el tiempo, con un máximo de 45 días, rotación a los 30 días. Pero realmente tienen otra cara. Yo siento la efervescencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y como usted, ya a partir de este año, todos tenemos nuestro liqui-liki como traje nacional. Ya nos vestimos ahorita en... Faltan las otras gatas. Y bueno, para finalizar, mi comandante, comprometido siempre con la revolución, con usted como nuestro primer comandante, quería materializar en nombre de todo el personal que nos acompaña, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un pequeño obsequio para que a usted que le gusta el café y las bebidas, pero con el sello suyo. Recibe un presente institucional el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, por parte de los integrantes del cuerpo castrense. Esto como parte de lo que ha sido esta concordia, un mensaje de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias por este obsequio y por esas contundentes palabras. Compañeros, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente de Soberanía Política del Gobierno Bolivariano, General en Jefe, Domingo Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional, agradezco sus palabras de bienvenida y este balance contundente que hacen ustedes desde la práctica, desde la verdad, desde el hacer. Saludos a todos los jefes militares, a todos los soldados y soldadas del país que están conectados a través de esta videoconferencia de salutación anual a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes aquí en el puesto de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los generales en jefe Vladimir Padrino López, Domingo Antonio Hernández Lárez, el mayor general Juan Dubulay Peroso, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del CEO FAN, el mayor general José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe, pero además es secretario general del Consejo de Defensa de la Nación. Tiene dos liquiliquis y dos juegos de alpargata. Mayor general Félix Osorio Guzmán, comandante general del Ejército bolivariano, presente, Almirante Alexander José Velázquez Bastida, comandante general de la Armada Bolivariana, presente, mayor general José Rafael Silva Aponte, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, presente, mayor general Juvenal Fernández López, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, presente, mayor general Wistor Horst, Gregorio Churio Andrade, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, presente, Almiranta Erika Coromoto, Virgües Oviedo, viceministra de Servicios de Personal y Logística del Ministerio de la Defensa, mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, viceministro de Educación de la Defensa, almirante Aníbal José Brito Hernández, viceministro de Planificación y Desarrollo de la Defensa, mayor general Dilio Rodríguez Díaz, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general Isidro Isidro José Lugo Becerrít, contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general Hernán David García Perozo, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral El Coday, mayor general Jesús Emilio Velázquez Quintero, magistrado, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar presente, también están presentes aquí en el puesto de comando central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los ocho comandantes de las ocho regiones de defensa integral del país, allá está todo su personal, aquí están sus comandantes, el mayor general Renier Enrique Urbae Fermín, comandante del Occidente, el mayor general José Santiago Moreno Martín, comandante de los Andes, el mayor general Santiago Alejandro Infante y Triago, comandante de los Llanos, el mayor general José Antonio Murga Batista, comandante de la Región Central, el mayor general Winder Enrique González Urdaneta, comandante de la Región Oriental, el mayor general Alfredo Román Parra Yarsa, comandante de Guayana, la Región Guayana, el almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez, comandante de la Región Marítima Insular, y el mayor general Javier José Marcano Tábata, comandante de la Región Capital, Presente, bueno, mis saludos a todos los jefes de toda la SODI, a todo el personal, precisamente, aquí tenemos un video que me dicen que es un resumen que manifiesta lo que ha sido este maravilloso año 2021, sabíamos que el año 2021 iba a ser bueno, iba a estar lleno de la energía patriótica de nuestros libertadores y libertadoras, sabíamos que el año 2021 iba a ser especial y qué especial ha sido el 2021 de recuperación integral de la patria, de victoria permanente, de victorias parciales acumuladas, de suma de esfuerzos, de moral combativa, de optimismo real, de unión cívico-militar perfecta 2021, ha estado a la altura de un bicentenario glorioso de carabobos para los libertadores, para las libertadoras, a la altura, vamos a ver este video, resumen de dos minutos 56 segundos, adelante. Nuestro pueblo debe saber cuánto ha costado cuánta historia ha pasado en 200 años, 200 años de batalla permanente. Nosotros estamos llamados a desenvainar nuestros sables en defensa de las garantías sociales, en defensa de la paz, a proteger nuestro pueblo y a vigilar nuestra democracia. la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el año 2021, cumplió con la orden dada por el presidente de la república y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, ejecutando el despliegue nacional cilco-militar policial en los ejercicios de acción conjunta integral y unificada en el marco del 16 aniversario del Comando Estratégico Operacional y en el ejercicio de acción conjunta unificada integral escudo bolivariano, elevando el nivel de apresto operacional y la preparación de todas las unidades militares. Como garante de la paz, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prestó el apoyo al Consejo Nacional Electoral con el despliegue de la operación república elecciones regionales municipales 20-21 donde custodiaron 14.262 centros electorales. Esta institución castrense ha dado duros golpes al contrabando y al tráfico ilícito de drogas con la incautación de algunos rubros estratégicos, la neutralización de aeronaves y la destrucción de pistas clandestinas. Atendiendo a las necesidades del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asistió a 23.979 familias afectadas por las lluvias en 16 estados del país. En materia educativa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana egresó un total de 1.046 oficiales de nuestras casas de estudios. En aras de optimizar el adiestramiento de sus tropas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana representada por 200 combatientes participó en los Juegos Militares Internacionales Army Games Rusia 2021. La gran misión Negro Primero ha apoyado a 2.995.832 familias y 576 unidades militares a través de beneficios socioeconómicos y aportes sociales. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana basada en la doctrina del libertador Simón Bolívar, que como diría el poeta Pablo Neruda, despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y es justo en esta era bicentenaria que el pueblo junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha despertado. Cuidado en las glorias de Piquincha y Gonconá del año bicentenario 2022 ha de marcar una senda de dicha, desarrollo y bienaventuración. Excelente. La senda del desarrollo de la dicha y la bienaventuranza. La bienaventuranza bíblica cristiana verdaderamente quiero ratificar mis saludos y felicitaciones a toda la familia militar de Venezuela. A los que vienen llegando feliz Navidad nuestro abrazo cordial sincero y el deseo de que las bendiciones de nuestro Dios lleguen a toda la familia militar bolivariana de Venezuela. A los que van saliendo bueno a compartir en paz en armonía la felicidad de la llegada del año nuevo en familia a todos en familia con mucha humildad con mucho amor con mucho sentimiento con mucha alegría como vimos la celebración del 24 de diciembre del 25 de diciembre la alegría de los niños de las niñas de la familia de las madres de las abuelas de los padres de los abuelos como pudimos compartir en familia yo ya tengo en estas funciones varios años desde que nuestro comandante en jefe nuestro comandante supremo Hugo Chávez me dejó al frente de esta misión de patria este es el décimo mensaje de salutación que me toca dirigir personalmente el primero lo hice como vicepresidente de la república recuerdo fue en oriente en Barcelona leyendo una carta de nuestro comandante supremo que estaba convalesciente en La Habana producto de su última operación y me dijo Nicolás ve como vicepresidente y entregas este mensaje lees este mensaje revolucionario a mi fuerza armada nacional bolivariana dijo a mi amada fuerza armada y así fue luego me ha tocado durante nueve años hacer el balance junto a ustedes en colectivo en equipo en perfecta unión cívico militar año 2013 14 15 y decimos año por año y se nos pasa la película 16 17 el año de la guarimba el año de la constituyente el año de la contraofensiva victoriosa el 18 que trataron de matarnos el año 19 20 de batalla intensa contra el imperialismo viéndole la cara al monstruo de frente y derrotándolo y este año 21 que de los años que he visto estos a las que me refiero creo que ha sido el año de mayor motivación de la navidad más bonita más sentida más familiar y más feliz que he visto como presidente de la república a los niños a las niñas a la familia a la comunidad y todo esto lo hemos ido ganando a pulso a pulso decía el general en jefe Vladimir Padrino López que la fuerza armada son los testigos históricos más calificados que hay para poder valorar el sistema electoral del país cada uno de ustedes desde cadete ha estado en una mesa electoral cada soldado cada soldada los que tienen ya más de 30 años de servicio y siguen en servicio activo los que se acercan a los 30 años pueden valorar antes y durante el sistema electoral me estoy refiriendo solo en este momento a la expresión del general en jefe y son testigos de que en Venezuela hay una voluntad democrática pura transparente y genuina y en Venezuela es el pueblo el que manda el que decide lo que tenga que decidir como lo tenga que decidir son testigos de primer orden y saben como ha ido evolucionando para mejor el sistema de garantías para que el pueblo ejerza su soberanía política su soberanía constitucional y yo me traigo ese ejemplo para compararlo bueno con el resto de la vida social de nuestro país la fuerza armada nacional bolivariana está hasta el último rincón de nuestra patria de norte a sur de este a oeste y sabe el esfuerzo que hace nuestro pueblo en la resistencia a la agresión imperialista al bloqueo imperialista y sabe el esfuerzo que ha hecho un país entero para tomar la senda de la producción del crecimiento económico y ese crecimiento económico que está experimentando Venezuela ha sido producto del esfuerzo nacional del trabajo nacional de la voluntad y la conciencia de todos los sectores productivos del país y hoy Venezuela ha tomado la senda del crecimiento económico con pulmón propio ya la antigua era de dependencia de capitalismo rentista petrolero va quedando atrás sin lugar a duda y Venezuela tiene que tomar con conocimiento con ciencia tecnología con capacidad gerencial las riendas de un proceso económico de construcción de una nueva economía que sea la base poderosa de la estabilidad y la igualdad social que sea la base poderosa de la estabilidad y el bienestar colectivo de la paz nacional de la unión y la cohesión como país no se peló Carlos Marr cuando dijo que la economía era la base de toda la estructura de la sociedad es así y Venezuela viene experimentando soldados y soldadas de la patria queridos militares queridas militares de nuestro país pasos correctos y certeros hacia una recuperación integral de la capacidad y hacia un despliegue de la capacidad productiva no se trata solo de recuperar la capacidad productiva se trata de crear nuevas capacidades productivas que vayan irrigando con sus bienes con sus servicios con su riqueza vayan irrigando todo el entramado social todos los sectores sociales sobre todo los sectores sociales de menores ingresos de mayor necesidad del país que son los que necesitan valga la redundancia son los que necesitan el acompañamiento permanente la ayuda el auxilio el apoyo estructural del Estado del gobierno y de la sociedad así que decía que el año 2021 ha estado a la altura no tengo ninguna duda el año 2021 ha estado a la altura de un bicentenario como el que soñó el comandante supremo Hugo Chávez hemos logrado motivar a la sociedad hemos logrado impactar desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista de la identidad nacional el espíritu del país el alma nacional ha sido fundamental la cultura que ha florecido como pocas veces la hemos visto florecer en los años anteriores ha florecido la cultura nuestra música las expresiones teatrales las expresiones del arte plástico el movimiento de muralismo a lo largo y ancho del país colocando allí las batallas los rostros los pensamientos de nuestros libertadores de nuestras libertadoras ha florecido el cine nacional con esa obra que yo estoy seguro con el favor de Dios va a correr por el mundo y va a obtener grandes premios de Luis Alberto la Mata Carabó Caminos de Libertad una obra maravillosa maravillosa que ha sido transmitida en la televisión pública y privada de Venezuela Telesur la está transmitiendo ahora para todo el mundo y está causando una gran sensación Carabobos Caminos de Libertad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verdaderamente ha jugado un papel estelar en la conmemoración del Bicentenario de la jornada de la campaña y de la batalla de Carabobos lo ha llevado en perfecta unión cívico militar policial a todos los rincones en nuestra patria lo ha llevado a las escuelas a los liceos a las universidades a la juventud a los barrios y eso hay que profundizarlo hay que profundizar la unión de nuestra Fuerza Armada en su acción cultural en su acción educativa en su acción de liderazgo como con el ejemplo hacia las comunidades a lo largo y ancho del país deben llegar la Fuerza Armada con sus soldados y soldadas a las comunidades más humildes a darle un abrazo a acompañarlos en sus luchas a acompañarla en la búsqueda de soluciones la Fuerza Armada así lo creo es mucho más que una institución la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es mucho más que una fuerza militar la Fuerza Armada es el poder militar y espiritual de nuestra patria Venezuela es un poder militar espiritual simbólico muy grande de nuestro país es mucho más de lo que algunos pudieran pensar algunos pudieran decir nuestra institución mi institución y pudieran tener razón parcial es una institución un conjunto de instituciones que forma una gran institución toda unida de acuerdo a la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza militar claro que sí para defender palmo a palmo el territorio del país para garantizar el derecho a la paz a la libertad a la soberanía a la democracia de nuestro pueblo pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es mucho más que eso es el poder militar de un país es el poder constitucional de nuestra patria es un poder espiritual en la misma medida en que levanta los símbolos patrio en que defiende con su vida la vida de los demás y en la misma medida en que defiende una doctrina bolivariana revolucionaria antiimperialista antioligárquica y la defiende con su sangre y la defiende con ideas y la defiende con liderazgo y la defiende con su ejemplo y la defiende en el barrio en el pueblo en el caserío en la universidad ese glorioso uniforme verde olivo cuando es portado por un verdadero soldado orgulloso de su uniforme por una verdadera soldada orgullosa de su uniforme donde se pare es un militar bolivariano de Venezuela y eso lo dice todo donde se pare donde hable donde se mueva por eso es tan exitoso el despliegue del sistema defensivo territorial general en jefe Fernández Lárez por eso es tan exitoso cuando se convocan los ejercicios escudo bolivarianos este año los ejercicios escudos bolivarianos permitieron mover el músculo entrenar el músculo de la fuerza y del poder militar de la unión cívico militar policial quiere decir de la nación permitieron desplegar los equipos de más alto nivel tecnológico del mundo con que cuenta Venezuela los equipos recuperados al mayor nivel y desplegar desde el punto de vista territorial la fuerza humana el soldado la soldada desplegado defendiendo un puesto defendiendo un territorio tomando un objetivo cumpliendo una misión por eso es tan exitoso como dijera el general en jefe Jacinto Pérez Arcai honor y gloria al general en jefe Jacinto Pérez Arcai presente también con nosotros aquí como dijera el general en jefe nuestra doctrina militar bolivariana nuestra doctrina y el concepto estratégico de defensa de la nación de guerra de todo el pueblo cada tiempo que pasa cada ejercicio que hacemos demuestra su pertinencia histórica su pertinencia constitucional y su pertinencia militar ajustado a la realidad para defender el territorio al pueblo y a la patria y es lo que debemos buscar en los estudios que se hacen a nivel científico en los balances y la revisión debemos buscar cada vez más la verdad ha sido y es pertinente los sistemas que aplicamos en las redes señores comandantes de las redes de las SODI señores comandantes de las SODI ha sido y es pertinente y eficiente para mantener la paz para defender el territorio y para derrotar a cualquier enemigo que desde afuera o desde adentro pretenda perturbar la paz y la soberanía del país ha sido y es pertinente los sistemas de despliegue de fuerza tiene que ser un balance señor comandante del ejército señor comandante de la aviación de la armada de la guardia nacional bolivariana de la milicia nacional bolivariana tiene que ser un análisis permanente para la adaptación a la realidad nosotros enfrentamos como ustedes saben amenazas algunas amenazas ocultas decía siempre nuestro comandante Hugo Chávez siempre nos insistía el peligro está allí en lo que no ves ahí está Oranela recuerda mucho aquellos días de La Habana y de los viajes de retorno el eterno retorno de nuestro comandante Hugo Chávez el peligro está señores oficiales allí en lo que no vemos en el enemigo oculto en el enemigo infiltrado en los enemigos de la paz y la estabilidad que conspiran para hacer operaciones de falsa bandera y quienes son los expertos en operaciones de falsas banderas y en los llamados falsos positivos en este mundo quienes son la oligarquía colombiana la narco oligarquía colombiana son los expertos romper todos los récords en el disimulo en el engaño en la mentira en la falsa bandera en los falsos positivos así que nosotros tenemos que afinar la capacidad para ver más allá de los que los demás ven y analizar y comprender la naturaleza de las amenazas más allá de los que los demás ven tenemos que perfeccionar nuestra mira y nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener señores oficiales señoras oficiales la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza ante cualquier agresión ante cualquier ataque sea donde sea y cuando sea un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio no hay excusas en ningún lugar del territorio nacional para no controlarlo para no ejercer soberanía no hay excusa no acepto excusas de ningún tipo para no tener esa capacidad de despliegue y de liberación de territorios allí donde el enemigo enmascarado en alianza con la delincuencia pretenda afectar la paz y la vida la tranquilidad y la recuperación de nuestra patria hacer de nuestra patria un fortín inexpugnable donde reine la paz la estabilidad la tranquilidad el trabajo el estudio la cultura la alegría el colorido de la vida este año no solo los escudos bolivarianos han sido totalmente exitosos en la metodología en la técnica en el despliegue en el balance también ha sido muy exitoso todo el proceso de moralización que ha llevado a la recuperación de los equipos y de la técnica militar en los cuatro componentes y de la técnica militar para armar a la milicia nacional bolivariana como nosotros tenemos un consejo científico militar como tenemos una zona económica militar todo debería conducirnos señores oficiales señora oficial todo debería conducirnos a pasar de la etapa de recuperación del 100% como lo ha logrado la guardia nacional del 100% de todos los equipos y técnicas militares pasar de esa etapa a una etapa de creación de nueva técnica de nuevo equipamiento con tecnología con ingeniería con ciencia venezolana y con el apoyo como saben ustedes de nuestros amigos y aliados internacionales que bastante nos apoyan en muchas tareas de la creación científica pasar de la etapa de recuperación a la etapa de creación línea maestra de los años que están por venir de los meses que están por venir tenemos el conocimiento tenemos la capacidad tenemos las ganas tenemos la voluntad y bueno vamos a acelerar general padrino el proceso de certificación y autorización de todos los proyectos del consejo científico militar de venezuela yo quiero tener un informe de cada uno de esos proyectos para como jefe de estado bueno poner la mano y facilitar que la burocracia no vaya a retardar ninguno de esos proyectos también este año se continuaron ejecutando las operaciones militares contra los terroristas armados narcotraficantes de Colombia son enemigos de la república todos los Tancol estén donde estén quieran llamarse como se quieran llamar se pongan el nombre que se pongan todos los Tancol son enemigos de la constitución de la fuerza armada nacional bolivariana y de la paz de la república y deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar de nuestro país las Tancol donde estén 2022 pongo una meta grande pero sé que ustedes la harán posible 2022 debe ser el año en que Venezuela logre territorio 100% libre de Tancol de terroristas armados narcotraficantes de Colombia 2022 año de la liberación total de los territorios allá donde los Tancol le hacen daño a la población y pretenden colocar bases de delito de narcotráfico y bueno de todo ese tipo de mala maña de delincuencia que lamentablemente nos viene desde hace 60 años de Colombia Venezuela es víctima de la guerra colombiana que ellos llaman conflicto armado es una guerra en Colombia hay una guerra Colombia es un estado fallido y todo ese delito toda esa violencia secuestro narcotráfico asesinato sicariato todo eso viene desde hace 50 60 años permeando la frontera dañando la vida de los humildes habitantes de la frontera venezolana con Colombia es una de las misiones más sagradas que tiene la fuerza armada nacional bolivariana es una de las misiones más importantes que tiene la fuerza armada nacional bolivariana liberar todos los espacios fronterizos con Colombia de estos grupos Tancol liberarlos vamos a plantearnos esa gran meta señores generales almirantes oficiales que me escuchan a lo largo y ancho del país también nosotros tenemos que consolidar en el sistema defensivo territorial la presencia de la milicia nacional bolivariana se ha avanzado y se ha avanzado bastante más de 4 millones 500 mil milicianos y milicianas le envío desde aquí mi saludo y un beso enorme a las milicianas a los milicianos de nuestro país vamos a avanzar cada vez más y mejor en su entrenamiento en su preparación llegará el día llegará el día en que los 4 millones 500 mil tengan su misión su territorio y su fusil todo lo que converso me sale en verso llegará el día en que los 4 millones 500 mil tengan su misión su territorio y su fusil y hagan de Venezuela un territorio inexpugnable para imperialismos colonialismo y oligarquía de todo pelaje y de todo lugar tenemos que prepararnos porque tenemos dos conmemoraciones muy importantes el próximo año en primer lugar la conmemoración de los 30 años de la rebelión militar bolivariana contra el Fondo Monetario Internacional y la oligarquía del 4 de febrero de 1992 encabezada por nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría conmemorar por lo alto en unión perfecta cívico-militar-policial levantando las banderas poderosas de la rebeldía bolivariana de la rebeldía antiimperialista son dos en una la rebeldía bolivariana el día que resucitó Bolívar para la historia de Venezuela 4 de febrero de 1992 la rebeldía bolivariana y la segunda rebeldía la rebeldía antiimperialista específica directa y también tenemos que ustedes que fueron los mayores los tenientes coloneles y algunos de ustedes los capitanes aquel año 2002 vamos a prepararnos para conmemorar con la verdad histórica impecable los 20 años del golpe de estado del 11 de abril y de la resurrección cívico-militar del 13 y 14 de abril del año 2002 golpe y resurrección vamos a prepararnos pues para avanzar en eso pudiera ser señor general Hernández Lárez buena oportunidad para ejercicios cívico-militares en el marco del escudo bolivariano con objetivos bien específicos para mantener ustedes saben es como un boxeador que ha ganado la corona mundial en este caso de los pesos super pesados y debe mantener el ejercicio permanente en velocidad en pegada en técnica con la izquierda con la derecha con el yap con el upper con el recto así debe ser una fuerza mantener sus músculos fuertes poderosos aceitados y el escudo bolivariano es el mejor ejercicio que tiene nuestro país que tiene nuestra fuerza armada nacional bolivariana para decir Venezuela nos pertenece Venezuela es territorio de paz en Venezuela no entran invasores ni hoy ni más nunca jamás así que bueno preparémonos bien para avanzar igualmente tenemos que avanzar en el consejo científico y tecnológico de la fuerza armada nacional bolivariana los 163 proyectos que ya se han presentado vamos a hacerle un cronograma de despliegue de desarrollo quiero un informe sobre esto vamos a unirnos con la zona económica especial militar y con la zona económica especial de desarrollo forestal y vamos a concretar ahora en el 2022 general en jefe padrino lópez la creación de la zona económica militar de alta tecnología la zona económica militar de alta tecnología ya hemos dado los primeros pasos en eso y creo que apunta hacia un gran objetivo hacia el futuro así que la fuerza armada nacional bolivariana bueno tiene mucho que dar la patria nuestro país vive un momento de resurgimiento y recuperación integral y eso se debe a la paz y a la estabilidad ganada conquistada construida yo quiero hacerle un reconocimiento en este mensaje de salutación al esfuerzo y al sacrificio de todos los soldados y todas las soldadas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que este año 2021 han vuelto a garantizar el triunfo de la paz la estabilidad y la seguridad interna de nuestro país nuestra amada Venezuela mi reconocimiento a todos y a todas y así como les doy este reconocimiento lleno de este mensaje de amor de respeto de admiración que siento como comandante en jefe por todos ustedes siento una gran admiración por la disciplina por la conciencia por los valores por la moral de la fuerza armada nacional bolivariana todos los días aprendo de esa moral de esa experiencia de esa conciencia todos los días estoy pendiente como comandante en jefe de cada detalle creo que contamos con un gran alto mando militar así lo creo creo que contamos con una gran oficialidad creo que contamos con una poderosa y gran universidad militar bolivariana y con grandes academias creo que tenemos academias que pudieran calificarse de las mejores del mundo entero nuestras academias militares brillan por su capacidad académica por su liderazgo por su moral por su pedagogía y son la cuna donde cada año se forjan los líderes militares los jefes militares la fuerza militar del futuro tiene nuestro país así se lo digo a nuestro pueblo le digo a nuestro pueblo cada día debemos acercarnos como pueblo más y más a la fuerza armada aprovechar este tiempo histórico que hace 30 años abrió nuestro comandante Chávez para que se diera el reencuentro de la fuerza militar de Bolívar y del pueblo de Bolívar se diera la reunificación histórica de las dos grandes corrientes que han garantizado los momentos estelares de nuestra historia la fuerza militar el ejército libertador de Bolívar y la fuerza popular que con espadas y machetes abrió los caminos de la libertad y de la independencia por eso le hago un llamado en este acto de salutación a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y le hago un llamado a todo nuestro pueblo a que el año 2022 lo convirtamos en el año de la unificación popular de la fuerza armada nacional bolivariana y del pueblo organizado del poder popular vamos hacia ese camino 2022 que nadie baje la guardia vamos ganando primer round a favor segundo round a favor tercer round a favor que nadie baje la guardia vamos ganando pero nadie baja la guardia mantengamos a nuestros soldados como centinelas permanentes para custodiar su unidad militar para custodiar a nuestro pueblo que nadie baje la guardia y sintamos el orgullo cuando el 31 de diciembre suenen las campanas suenen los cohetes suene el picó con la música cuando el 31 de diciembre nos acerquemos a nuestros seres amados y le digamos feliz año 2022 sintamos el orgullo de que nosotros somos parte de esa historia la historia grande de la Venezuela unida de la Venezuela patriótica de la Venezuela socialista feliz año fuerza armada nacional bolivariana nuevas batallas y nuevas victorias vendrán en el 2022 y digamos con fuerza de nuestro corazón Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista leales siempre el sol de venezuela nace en el esequivo y digamos con nuestro amor recordando al general jacinto pérez arcay y su espíritu de victoria al general que dio su vida por su pueblo en la guaira garcía carneiro y recordando a nuestro comandante supremo digamos con fuerza venezuela hasta la historia siempre venceremos feliz año muchas gracias hasta la próxima y ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria suscríbete a